Vamos a dar un giro a la información y es que el tema del matrimonio igualitario es analizado en el recinto legislativo. Hace unos días el diputado Enrique Lafitte Breton explica que aún no hay consensos pese a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que aún no se cuentan con los votos necesarios para aprobar esta ley. Sin embargo, los legisladores tienen la obligación de cumplir con los resolutivos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Comisión de Derechos Humanos y la No Discriminación. También adelantó, en caso de no aprobarse, los grupos de diversidad sexual podrían presentar su inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia. Esto pues para quien deberá exhortar a los diputados que hayan votado en contra a pronunciarse a favor. A mí me parece que, si bien es cierto, yo ya lo he informado, que no hay un consenso en el Pleno, hay un consenso para pasar el dictamen positivo de la Comisión. Sin embargo, sentimos que no hay los votos suficientes para que se apruebe. Sin embargo, esto no… o sea, por un lado tenemos un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia donde declara legales estos matrimonios, por un lado. Por otro lado, dos exhortos del Senado, un exhorto reciente de derechos humanos. Tenemos el artículo 1 que habla de los derechos humanos y por otro lado tenemos el tema de la no discriminación. A mí me parece que hay elementos suficientes como para pasarlo ya al Pleno y que en caso de que no se apruebe, los mismos grupos de diversidad pudieran ellos presentar su inconstitucionalidad para que la Suprema Corte les diga a aquellos diputados que votaron en contra, los que tienen que votar a favor para que se hagan. Asimismo, el legislador hizo un exhorto a los diputados, esto a proponer iniciativas de fondo ya que considera es una pérdida de tiempo hacer reformas de letras o palabras. La FIT Breton también invitó a los legisladores a que sus propuestas sean serias y que beneficien al desarrollo de la sociedad. En la Comisión de Puntos Constitucionales particularmente tenemos la mitad de los diputados, de manera que a todos los secretarios técnicos que son los que elaboran las iniciativas y los que van a dictaminar al final, les pedimos que sean serios en ese sentido y que procuremos hacer propuestas de fondo que mejoren la vida de los morelenses y no de forma que no ayudan en nada y que nada más en qué hacer han aún.